Formato 7 El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado Formato 7 Siempre a la vanguardia de la información En versiones.com.mx Estamos comprometidos con la información Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia El resultado está a la vista Gracias por su preferencia Versiones.com.mx Un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz Y otras latitudes Gracias por ver este video ¡Así es un abrigo! ¡Así es un abrigo! ¡A kabucho! La buena noticia Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y bueno, pues aquí, como usted se habrá percatado, nos han acompañado actores políticos de todos los partidos, de todas las siglas. Bueno, también le hemos dado puntual seguimiento a los procesos internos de algunos institutos políticos. Y bueno, como usted se habrá percatado, ya por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz, que encabeza el PRI, y además de otros partidos políticos, bueno, hay dos contendientes que se llaman igual, fíjese usted, Héctor Herrera Bustamante y Héctor Yunes Landa. ¿Y qué cree? Pues en esta ocasión tenemos a uno de ellos. Cheque usted quien nos acompaña aquí en Polaca a la Veracruzana. Héctor Herrera Bustamante. Cuenta con más de cuatro décadas de trabajo en diversos sectores, siendo el educativo en el que más ha incursionado. Es profesor de educación primaria, licenciado en Derecho y maestro en Psicología aplicada a la educación por la Universidad Veracruzana. Fue el primer rector de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Durante más de 15 años, fue supervisor escolar, además de ejercer la docencia en diversas partes del Estado. En el Partido Revolucionario Institucional inició su militancia desde muy joven, donde participó como delegado distrital en Pánuco, Chicontepec, Tuxpan, Álamo, Papantla, Huatusco, Martínez de la Torre, Coatepec, Minatitlán, Veracruz, San Andrés Tuxla y delegado municipal en alrededor de 100 municipios durante procesos electorales del Estado. Actualmente es catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad de Jalapa, donde se enfoca al área de Ciencias Políticas con las Cátedras de Teoría del Estado, Derecho Constitucional, Garantías Constitucionales y Constitucional Veracruzano. Fue maestro de Historia de la Educación, Evaluación Educativa, Organización Escolar, Legislación Educativa y Matemáticas. En su paso por la administración, fue director de Coordinación Regional de la Subsecretaría de Gobierno, asesor y secretario particular en la Secretaría de Desarrollo Económico y también fue secretario particular de Presidencia en el Comité Directivo Estatal del PRI, así como director de afiliación. Bueno, pues ya lo tienes hoy en pantalla y le agradecemos mucho a Héctor Herrera Bustamante que nos acompañe esta noche aquí en Polaca, la Veracruzana. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pepe. Muchas gracias por invitarme y saludo con afecto a todos. Y también, como siempre, agradecemos la presencia de Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y también director general del semanario impreso Formato 7, además también director general de Formato 7.com, que junto con versiones.com.mx, además de otros sitios web del centro del norte y sur del estado de Veracruz, transmiten Polaca a la Veracruzana. Buenas noches, Manolo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Ray, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Gracias, Héctor. Buenas noches. Vamos. Bienvenido. Gracias. Y también agradecemos, como siempre, la presencia de Raimundo Jiménez, destacado columnista. Usted lo ha leído en muchos portales cibernéticos de todo el estado de Veracruz, así como también en muchos medios impresos. Buenas noches, Raimundo. Pepe, Manuel, buenas noches. Don Héctor, buenas noches. Bienvenido. Gracias. No sé, pero sospecho que nos va a chamaquear. Pues será por la edad. Será también porque es contemporáneo aquí de Manuel Rosete. Fueron compañeros en la secundaria. En la escuela. Héctor, creo que es conveniente que comencemos esta charla. Sí. Escuchando una explicación tuya de por qué hay dos candidatos en la interna del PRI que buscan la candidatura al gobierno de Veracruz. Porque mucha gente no lo entiende. Sí, bueno, la circunstancia que yo explico normalmente a los delegados que van a asistir a la convención del 13 de marzo es que, bueno, no tuve ninguna presión, integré mi expediente, lo presenté y, bueno, fue revisado y finalmente me llamaron y asenté. El por qué en lo particular. Bueno, yo traigo tres cosas en este espacio para explicarlas. La primera es porque hice varios intentos de ser candidato del partido en toda mi historia, de más de 40 años en el partido. No tuve la suerte de ser aceptado, aunque mi expediente siempre quedó por ahí. Yo traía esta inquietud. La otra es una cuestión muy personal. Yo estuve cuidando a mi esposa, que finalmente falleció, tres años, y apenas regresé al partido. Y la tercera es que, bueno, es una realidad que necesitamos probar en el partido si había democracia y si podía aceptar mi postulgación. Y eso ha permitido subsanar algo que era necesario para que los delegados tuvieran una explicación de puntos de vista, por cierto, muy coincidentes en lo que pensamos que debe suceder como producto del actuar de un gobierno a los veracruzanos, al territorio, y nuestros puntos de vista han sido, repito, coincidentes. Yo insisto mucho en mis dos actividades primordiales que he realizado, que es la educación y la política. Tengo pasión por ello y explico mi posición. Creo mucho en los maestros. Mi ejercicio en la Universidad Pedagógica Veracruzana me permitió encontrar en los maestros gente dedicada y, por suerte, ellos colaboraron con la finalidad de obtener un grado académico de licenciados y logramos que ellos expresaran sus ideas sobre la enseñanza de una manera muy sorprendente y muy participativa. En pocas palabras, creo que contribuyo con mi partido para tener estas dos alternativas. Entiendo perfectamente que mi tocayo con afecto es un hombre que lo ha buscado denodadamente por un espacio de más de 10 años. Entiendo que es muy conocido, como lo constato en las sesiones, y entiendo que en el momento de elección tiene el 95% de las posibilidades de salir candidato, pero además yo me siento muy convencido de su exposición y me han escuchado a mí en lo particular. Insisto, creo que la educación es la clave. Hay que hacer en un gobierno de dos años las bases fundamentales para asegurar un futuro más alcanzable y creo que la educación es la parte importante. Tenemos muchos problemas, ¿no? Y el otro punto que yo he expuesto es que este gobierno de dos años necesita orden. Orden en todo, en toda la extensión de la palabra. Yo empezaría ese orden por que la selección de los funcionarios que vayan a participar en el Poder Ejecutivo tengan la capacidad necesaria para dirigir el área que les corresponda, que les asignen y sobre todo seguir principios generales como, por ejemplo, entender que la ley está hecha por y para el hombre. No está hecha para el medio ambiente, sino está hecha en relación de la conducta del hombre en el medio ambiente. No está hecha para los animalitos, está hecha para el comportamiento del hombre en relación con los animalitos. En fin, todo el ambiente, toda su relación. Y esto de principio, desde mi punto de vista, hace que el funcionario tendría que entender plenamente que está no tan solo para cumplir con la ley, sino que simplemente no puede hacer más, pero tampoco no puede hacer menos. Tiene que hacer lo que la ley está ahí. Esa es mi idea. Oiga, don Héctor, ¿en qué momento se le ocurrió participar en el proceso interno para ser candidato a gobernador? Porque vemos un escenario, creo que como nunca en la historia del Partido Revolucional Institucional, un ambiente muy adverso, un sentimiento social muy, pero muy enardecido, de mucho enojo, de mucha rabia por muchas cosas que están pasando en el Estado. Cuestión de la inseguridad, el desorden administrativo, el déficit financiero que arrastra al gobierno, que no le permite cumplir puntualmente con muchas de sus obligaciones, desde pagar la nómina de la burocracia hasta el pago de las pensiones, el subsidio a la Universidad Veracruzana. Vemos todo un cóctel muy complicado y creo que, bueno, en el poco tiempo que yo llevo en el periodismo, creo que nunca había visto una sucesión tan complicada como la de ahora, porque quizá una elección que parecía un poco competida, de las que yo recuerdo, habría sido en el 98, cuando tienen que postular a Miguel Alemán, que era el mejor posicionado para enfrentar a Ignacio Moral Lechuga, que se perfilaba como candidato de una coalición en ese entonces, desde ese entonces, se hizo el intento de hacer una coalición PRD, PT, Partido Verde. Después, en la sucesión siguiente, Fidel Herrera Beltrán, que no se veía una elección tan reñida, pero al final prácticamente dejó los pelos sobre el alambre, porque ganó con un margen muy apretado de casi 25 mil votos. Y, pues, la elección pasada, la de Javier Duarte, que, bueno, ya gana con un margen mayor, alrededor de 80 mil votos, pero todavía fue un margen apretadón. Pero ahora vemos un escenario muy, pero muy adverso, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero decirle que gracias por la explicación que hace, es magnífica. Y, bueno, comparto ese análisis, esa visión que tiene sobre el gobierno y la sociedad. Desde luego no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, pero sucede. En tal sentido, yo, en primer término, contestar su pregunta, hago mi petición, y en el momento que aparece la convocatoria, voy, me entrevisto con el delegado, y el delegado me dice, bueno, usted reúna sus requisitos. Esa fue mi realidad. En el momento este de la competencia, yo la veo dura, pero, sin embargo, la posición que traemos ambos es una posición muy clara. Esta elección es para el Poder Ejecutivo. Muchas cosas no le corresponden al Poder Ejecutivo, pero, sin embargo, la tradición cotidiana es que se imagine que el Poder Ejecutivo es el que puede resolver todos los problemas. Dentro de esta posición de orden, nosotros queremos incidir mucho en que la división de los poderes debe realizarse plenamente y debe realizarse en esos términos. Es decir, a mí me parece que sí es cierto que, de acuerdo con nuestra Constitución, tanto federal como estatal, tiene cierto privilegio, cierta característica que le da la ley al Ejecutivo a hacer propuestas de ley, pero corresponde al Poder Ejecutivo. Corresponde al Poder Judicial enjuiciar todos los aspectos que marca la ley, la comisión de delitos, la confrontación entre los ciudadanos, resolverlas, las peticiones, le tocarían en la parte jurisdiccional al Poder Judicial. Hay una parte que le corresponde al Poder Ejecutivo, como es obvio, la incidencia o la indición de los presuntos responsables. Yo entiendo que este gobierno, que nosotros pretendemos que se vaya a ganar, este gobierno va a recibir, pero lo recibirá como siempre se recibe con auditoría, y si hay algo que tengan inicialmente que aclarar o que tengan que cumplir frente al Poder Judicial, el Poder Ejecutivo se está obligado a proceder para que indice la acción jurisdiccional. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en el inicio de este escenario tan complicado, está esa posición de que cada poder haga su función. Y la idea de nosotros es sentar las bases para ordenar este desarrollo en los próximos gobiernos. Es decir, ¿qué esperamos? Nosotros esperamos encontrar una definición muy exacta, sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes que van a ser los futuros ciudadanos, los que van a dirigir este estado, este país, los municipios, tengan esa capacidad para poder competir. Yo creo en lo particular decirle que así, creo que a la ley le hace falta un poco de más exigencia para estos que son de elección popular y exigir más a todos aquellos que entran en el Poder Judicial por la interpretación de la ley. Veo el escenario muy complicado, estoy de acuerdo con usted totalmente. No es un escenario nuevo, esto se ha venido en distintas etapas de nuestros periodos seccionales, se ha venido desgastando. Pero creo mucho en la dirección de la política y de la educación. Doctor Héctor, se ha interpretado y se ha comentado en algunas columnas que su precandidatura, y eso se lo pregunto con mucho respeto, pero es retomando lo que se comenta en algunos otros medios de comunicación. Han interpretado algunos analistas su precandidatura como una actitud de mera comparsa o como si fuera un patiño de Héctor Yunes Landa. ¿Qué respondería usted a estas críticas, a estos cuestionamientos? Bueno, mire, es cierto, yo lo he escuchado, y yo quiero decirles con todo respeto. Yo he convencido de lo que dije al principio, pero ahí están en los expedientes del partido, si es que tienen los archivos y la memoria, de que yo he tratado de participar en elecciones como aspirante, como precandidato, como candidato. No he tenido razón. ¿En la gubernatura, en otras ocasiones? No, en la gubernatura no. ¿Otros casos? Quise ser alcalde, quise ser diputado, y no lo alcancé. Entiendo que no era por cubrir en los requisitos, los requisitos los he venido cubriendo, como lo exigen las convocatorias, como lo exige la ley electoral. Sin embargo, es bueno encontrar aquí una respuesta más confiable a lo que espera nuestro auditorio. Yo quiero decirle que sí estoy muy convencido de lo que soy, de lo que represento. No entré como comparsa. Yo tengo acuerdos con Héctor Lunes Landa y cosas que estoy elaborando. Estoy tratando de sacar unas líneas muy concretas de lo que pudiera ser el plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo es lo que me tiene a mí casado con la idea de seguir participando. No soy, lo que dicen por ahí comúnmente, que soy un palero. No, no lo soy. Yo reconozco en Héctor Lunes su gran trabajo y su gran capacidad. La verdad, la verdad, no soy ninguna comparsa. Yo estoy convencido de la aceptación que tiene él. Sin embargo, me han escuchado en mis ideas. Esa es mi posición. No me convencieron de participar porque casualmente usted se llama igual que el senador, Héctor, por cuestiones de mercadotecnia, porque bueno, lo que se especula es que efectivamente buscaron otro precandidato que se llamara Héctor. Y bueno, hemos oído un spot que se está difundiendo ahorita, donde muchas voces dicen yo con Héctor, yo con Héctor, yo con Héctor. Y todo el mundo está esperando que se refieran a Héctor Lunes y no se refieren a Héctor Herrera Bustamante. Y pareciera que, bueno, que buscaron otro precandidato que se llamara Héctor para posicionar ese nombre ante el hecho de que por la alianza PAN-PRD va otro Lunes. Entonces, en lugar de posicionar el apellido Lunes, que podría prestarse la confusión, lo que busca posicionarse es el nombre de Héctor. Sí, mire, gracias don Raimundo. No sabrías poder decir si eso fue un producto de un análisis, pero la coincidencia es que nadie se va a equivocar en el partido. El candidato va a ser Héctor. No hay pierde, de que va a ser Héctor va a ser Héctor. Es coincidencia, es coincidencia. No sé si pudiera el partido hacer alguna declaración, pero yo creo que revisaron mi expediente y tengo gentes que me conocen y que me vieron actuar como delegado. En Jalapa fui responsable casi una década como coordinador de la representación del partido ante las casillas. Hicimos un intento de tener una especie académica. En esos 10 años formamos una estructura que, bueno, a la vuelta del tiempo yo sigo viendo un 60% de esa gente ahí en los procesos. Impartimos aproximadamente unos 6 diplomados y obviamente entregamos su constancia de haber asistido con nosotros. Y los encontramos, ¿cómo se llama?, en un escenario plural, Jalapa, pero la mayoría de ellos líderes sindicales, líderes de colonias. Los perfiles muy dispersos, había gente que solo sabía leer y escribir, pero había grandes profesionistas en este grupo y pudimos hacer una fortaleza en ese intento dentro del partido. Y con mucho gusto creo que hoy opino que los que participan en política necesitan saber de política, necesitan tener experiencia en política y necesitan meterse en el conocimiento científico de la política. Esa es mi posición. Héctor, entiendo que en este proceso interno de pre-campaña de dos aspirantes están dirigiéndose únicamente a la militancia, porque así tiene que ser. Así es el proceso. Después de eso ya viene la convención, sale el candidato y viene después la campaña ya formal, el enfrentamiento con los demás candidatos de los demás partidos políticos. En ese momento ya podrán los veracruzanos en general conocer de los proyectos, de los planes que traiga el candidato del PRI, porque ahorita no se ven y da la impresión de que no tienen, por eso le pregunto. Sí, bueno, yo en lo particular tengo mi opinión, son opiniones, pero la primera parte de la pregunta, sí estamos en la militancia, pero bueno, no toda la militancia, la militancia está muy determinada en este preparativo para la convención. Se le llaman delegados. ¿Quiénes pueden ser delegados? Los consejeros. Hay consejeros estatales, hay consejeros municipales, hay consejeros distritales. Estos. Pero también están los dirigentes de los sectores, incluyendo jóvenes, mujeres y organizaciones que están adheridas al partido, como las políticas que están, como la del propio Héctor Llunes, como la del propio Amadeo Flores, y está por celebrarse con otras asociaciones políticas, otra adhesión más. Entonces, estos de ahí salen los delegados. Y a esos son los, hasta ahorita, los dirigentes del partido, dentro del partido, son los que han llevado como posibles delegados, se hace un pase de lista previo de las organizaciones y son los que van a opinar. En el otro sentido, de la idea de sacar estos planes, estos programas, estos proyectos, bueno, hay términos muy genéricos que hemos venido comentando, ¿sí? No nada más es tener un mejor Veracruz, sino cómo tenerlo, cómo tenerlo. Y eso es precisamente el papel que sigue. Va a ocupar el que salga vencedor de esto, este periodo de silencio electoral frente a la ley, para elaborar su propuesta genérica. De hecho, tenemos una plataforma, es una plataforma inclusive que nos incluye dentro de la precampaña, que hace que vertamos cada uno la idea de explicar por qué queremos ser gobernantes. Y de toda esta idea, tenemos un equipo que recoge todas las inquietudes y empezamos a combinarlas con otra manifestación normal que sucede en política. Nuestro público, nuestros miembros del partido, los delegados que van, expresan alguna circunstancia. Necesitan trabajo, necesitan seguridad, necesitan oportunidades de estudio, necesitan, o sea, todo lo que se necesita. Y eso se está recogiendo en este momento para elaborar el proyecto y presentarlo en la contienda constitucional para elegir gobernador. Sí, porque yo recuerdo que en alguna ocasión el dirigente nacional del partido dijo, primero el programa y después el hombre. Y no es al revés. Yo en este momento, yo creo que la característica fundamental de este trabajo que hacemos en el partido es no nada más las ideas que tengamos, sino lo que exprese la comunidad que nos está escuchando. Ese es el concurso. Bueno, de hecho, se organizaron una serie de foros, ¿no? Que hable Veracruz. Que organizó la Fundación Colosio. Sí, después de que tomó posición Alberto Silva como presidente del partido. Pero eran para él, ¿no? Sí, era ahí una estrategia, ¿no? Para su pre-campana. Sí, pero bueno, hay que aclarar algo. Aquí don Raimundo, Manuel y Pepe. Hay que aclarar que nosotros tenemos una plataforma, esa plataforma está fundada en la declaración de principios. Esa es una cosa importante. Y el programa de acción. El programa de acción tiene dos grandes vertientes. El programa de acción del partido siguiendo los principios y el programa de atención a la sociedad. Y todo esto que hace el partido en sus áreas fundamentales, como la Fundación Colosio, se recoge y se hace una memoria. Yo también fui en el CEPES en dos ocasiones, participé en una con Adolfo Mortera y otra al principio con el maestro José Luis Melgarejo Vivanco, haciendo el estudio de los municipios, cuál era su posición. Diferente en la actualidad, pero bueno, aprendimos a hacer este trabajo y de eso sí hay memoria, ¿eh? De eso sí hay memoria, hay literatura escrita, el maestro Melgarejo la dejó ahí y existe, y existe. Y lo que han hecho en la Fundación, a mí me parece, eso se recoge y se va cruzando, ¿no? Hay algo importante que yo quisiera decir y que comento mucho con mi tocayo, doctor. Este gobernador de dos años no puede llegar a esperar que los términos de ley le permitan elaborar un plan de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley dice que tiene hasta seis meses para presentar el plan de trabajo. En seis meses ya tiene el otro proceso electoral. Entonces aquí yo estoy desarrollando una idea para presentarla a los órganos del partido, para hacer una propuesta desde el primer día que llega, tratar de hacer una reforma en la Constitución, para que no sean seis meses inmediatamente. En el sistema penitenciario. Claro. Para que pueda meter el proyecto de plan de desarrollo, ¿no? Claro. Esa es la idea. Claro, lo hacemos acá internamente del partido y yo calculo que habrá un tiempo, pero no tan largo, ¿no? Un tiempo más corto, no sé, en el que se pueda consultar muy rápidamente a toda la ciudadanía para que ellos puedan vertir su idea de lo que se va a presentar y pueda plasmarse un documento viable. Sí, práctico, rápido, práctico y rápido. Muy bien. Pues muy interesante la charla con Héctor Herrera Bustamante, precandidato a la gubernatura de la Alianza para Mejorar Veracruz. Ya se preocupó usted de cómo maneja los conceptos ideológicos del partido. O sea, sí conoce su partido, ¿eh? Sí, sí. Se muestra que ha estado muchos años allí en la verga partidista. Bueno, igual hasta lo conoce mejor que el otro Héctor, ¿verdad? No, no, no. ¡No, no! Es chascarrillo. Vamos a una pausa, regresamos aquí en Polaca, la Veracruz. ¡No, no, no! ¡No, no, no! En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección, www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7, el portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7, siempre a la vanguardia de la información. Formato 7, siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Que bueno que regresa con nosotros aquí en su programa Polácala Veracruz. Seguimos en esta interesante charla con Héctor Herrera Bustamante, precandidato a gobernador de la Alianza para mejorar Veracruz. Oiga, don Héctor, ¿y cuál sería la diferencia en propuestas, por supuesto, entre usted y el otro precandidato, Héctor Yunes Landa? ¿Cuáles serían las diferencias? El apellido, pero no existe ninguna, por el contrario, es un cúmulo de coincidencias, totalmente coincidimos. A veces soy yo el que las inicia, pero normalmente es él. Quiero decirle que nos acoplamos perfectamente con la idea de lo que es Veracruz. ¿No están obligados a ser contendientes así de... De pelearnos, sí. Ajá, no pelearse, pero sí de confrontar ideas. De confrontar, sí. ¿No están obligados? Obligados, no. Obligados, no. Yo hasta ahorita, lo que me han permitido, no permitido, lo que yo he expresado, de acuerdo con la idea que yo tengo de lo que debe ser un gobierno, de lo que tengamos que hacer por Veracruz, hasta ahorita yo no he recibido ninguna crítica. Y de las de él, yo estoy muy de acuerdo en su posición de él, no nada más de lo que queremos, sino de cómo se defiende. Es decir, no es un hombre que ataque, que es violente, está más preocupado por construir, y eso a mí me agrada. Y en esa construcción a mí me parece que yo, cuando tuve la suerte en las presentaciones, de ser yo el primero en hablar, y yo fui el primero en exponer antes y después él hablaba atrás de mí. Las últimas dos han sido un poco al revés, primero él y luego yo. El resultado es que, por ejemplo, en Medellín, cuando me dice Héctor Llunes, ahora te toca hablar a ti, me da el micrófono, y yo veo al público y le digo, bueno, lo que Héctor Herrera tiene que decir es, de manera magistral, ya lo dijo Héctor Llunes, buenas tardes. La verdad, porque lo había dicho de una manera magistral todo lo que esperamos para construir, esa es la realidad. En tal sentido, hasta ahorita no hemos encontrado algo que nos haga diferentes. Por el contrario, hay momentos de espacio en que platicamos y coincidimos, y me dice, oye, manejaste esta idea, me gusta muy bien, fíjate que yo la pienso de esta manera, y coincidimos plenamente, no hay una confrontación, sí hay una exposición. Se me hace que el día de la convención va a terminar votando por Héctor Llunes. ¿Va a declinar a favor de Héctor? Yo quiero decirles que Héctor me va a ganar. Yo lo veo de esa manera. Yo lo veo de esa manera. Y miras, en serio me sorprende. Le voy a decir por qué, le voy a decir por qué está a la vista de todos, ¿no? Tanto la manifestación popular de nuestros dirigentes de partido con sus delegados, es para Héctor, y yo lo veo, yo lo acepto. Pero me prestan mucha atención, ¿eh? Cuando hablo y me dejan expresar y opino, vaya, de inicio mejorar Veracruz. Pero del cómo, he venido expresando mis ideas y he sido escuchado, y tengo la satisfacción de que cuando termino mucha gente se me acerca. Oiga, maestro, estuve de acuerdo con su discurso, me da su correo, y ahora tengo aquí cuatro o cinco grupos en WhatsApp, en Facebook, y entonces todos los traigo llenos contestando. Pero se me ha dado esa libertad. Yo estoy muy consciente. Héctor lleva diez años buscándolo. Y yo tuve una ausencia de tres. Esa es la realidad. No ausencia por irme de mi partido, nunca me fui. Por la enfermedad de su esposa, ¿no? Por la enfermedad de mi esposa. Que lamentablemente falleció el año pasado, ¿verdad? Sí, sí, el año pasado. ¿O por qué, julio? Julio, julio. Más o menos. Entonces, eso hizo que yo me dedicara a atenderla. Pero bueno, yo quiero decirles que en todos lados he hecho ejercicios, y debo aclarar algo importante. Yo entro al partido en 1972. Y quiero decirles que muchas cosas que se hacían y se veía que se hacían, hubo un grupo de los que ingresamos en esa época que decidimos cambiar. Nosotros sí ganamos elecciones, no robamos urnas. Nosotros sí llegamos a hacer un trabajo de base, es un trabajo muy técnico, muy profesional, muy pegado, con mucho respeto a los partidos políticos, a la autoridad, al órgano electoral. Nunca nos llevamos una urna, nunca alteramos un resultado, solo ganamos. ¿No las retacaron en el lugar donde estaban puestas? No, en mi caso y los casos que yo conozco, la verdad que no. Recuerdo con afecto a Carlos García, recuerdo con afecto, no sé, tantos que estuvieron ahí con nosotros. A Jaime Cisneros, yo entré de 22 años. Al partido y el presidente era Gonzalo Morgan. No, yo entré al partido con Manuel Ramos Currión, entré con él y increíblemente... Uno de los líderes más tramposos que ha habido en toda la historia del PRI. Yo fui invitado por un amigo personal que estaba por abrir el Centro Estatal de Capacitación Política y era mi compañero, dábamos clases en el Instituto de Mejoramiento Profesional y me invitaba, invitaba y un día me agarró cerca del partido y que vaya, que me lleve, que me inscribe a la escuela y asistí a esa escuela. Con mucha satisfacción puedo decirles que es el maestro Miguel Narváez. Él fue el que me llevó al partido. Él fue el que me metió al partido. Y le recuerdo con mucho afecto cada vez que... ¿Y cómo empezó? ¿Pintando bardas? ¿Colocando pasacalles? Bueno, yo empecé estudiando en la escuela, en el Centro Estatal de Capacitación Política. ¿La escuela de cuadros? No, quiero decirles que en mi época los jóvenes empezábamos pintando bardas, poniendo pasacalles, pidiendo permiso a los jóvenes para poner una cartulina, pero también empezamos a hacer ejercicios. Igualito como empezó Javier Duarte, ¿no? No sé, la verdad, yo tengo tiempo que no... Pero sí, empezamos haciendo todas esas actividades. Pero nuestros ejercicios, aquellos que fuimos a este Centro Estatal de Capacitación Política, a nivel nacional era el ICAP, el Instituto Nacional de Capacitación Política, guiados por don Jesús Reyes Heroles. Quiero decirles que nuestro primer ejercicio fue todos, fuimos a hacer estructuras, fuimos a buscar jóvenes, fuimos a hacer nuevas estructuras para el partido, pero sobre todo a todos nos dieron por lo menos un proceso en el año de 1973. El proceso que a mí me dieron fue el de Totutla. Y todos mis compañeros, ahí estaban, una gran cantidad de compañeros, les tocó un municipio, después del ejercicio, de ir a conocer las estructuras, ir a buscar gente y respetar el conocimiento que ya traíamos de los sectores, de los partidos, de los presidentes, de que ahí en ese entonces la mayoría eran priistas, de ver cómo manejaban y nosotros cómo orientábamos a veces, porque a veces se veía como caprichos de poner a un dirigente y manejarlo, etcétera, etcétera. Pero esa escuela nos enseñó mucho, la verdad. Tuvimos grandes capacitadores, grandes gentes, muy capaces, del tamaño, qué decirles, del maestro Pericles Amorado Rutia, tuvimos ahí al maestro de Tuxpan, que fue presidente del PRI, que lamentablemente lo eliminaron. Ah, Demetrio Ruiz Manerva. Demetrio Ruiz Manerva, a Pepe Limacogos, bueno, a la memoria son los que recuerdo. La verdad, con mucho... Gente muy respetable. ¿Perdón? Gente muy respetable. Sí, la verdad, la verdad, la verdad que... Además... Pensante, pensante. E interesante porque a esa escuela asistieron de todo el Estado, jóvenes de todo el Estado, pero quiero decirles, desde mi ángulo yo los observaba, no cualquiera tiene el dominio de un grupo tan plural, además tan interesados en la política, había que ser maestro para poder lograr la atención del grupo y estos que nos dieron este diplomado lo lograban con una gran habilidad, con un gran conocimiento. Eso se logra con conocimiento. Esa es la verdad. Sin embargo, me tocó vivir la época de Jorge Zucanga cuando fue presidente del partido, colaboraba con él y él tenía un principio, decía, nadie puede aspirar a ser, a ocupar un cargo de elección popular si antes no se ha robado una urna. Bueno, yo creo que se refería ahí el iniciado Zucanga a la experiencia, no tanto de salir corriendo con la caja, pero yo creo que el iniciado Zucanga... Tomás Montoya corriendo con la urna. Yo creo que el iniciado trataba de expresar, no puede ser alguien que no tenga experiencia, sacar un nuevo que no haya tenido experiencia es altamente riesgoso. A mí te lo hubo que se robó Montoya, ahí andaba la vila. Pero bueno... ¿No ve usted complicado el escenario para que gane esta alianza que cabeza el PRI y la gubernatura, ya sea usted o Héctor el candidato? Que bueno, Héctor Yunes creo que por ahí se perfila la cosa, ¿no? Pero no está muy complicado el escenario. Retomando un poco la pregunta de Raimundo Jiménez al principio, o sea, un gobierno que en esta recta final enfrenta severos problemas de solvencia económica, inseguridad, credibilidad, irregularidades detectadas por la Doctoría Superior de la Federación, un descrédito tremendo, vamos, muchos periodistas no recordamos, y bueno, aquí mis compañeros que tienen más trayectoria que yo, no se recuerda el fin de un sexenio tan catastrófico como este. ¿Esto no le va a afectar a esta alianza que cabeza el PRI para ganar la gubernatura? ¿O todo va a ser miel sobre hojuelas y van a hacer papilla ahí a los otros candidatos? No, no, no. Desde luego quiero confesarle que identificamos una contienda muy competida, cerradamente competida. Sin embargo, yo soy muy seguidor de la hipótesis que hace ahí mi tocayo Héctor. La posición de la oposición es fácil. Toda oposición va contra el gobierno que tiene el poder. Y lo entendemos, y sin embargo él desarrolla ahí una hipótesis importante. La incomodidad. Yo soy incómodo, dice Héctor. Soy incómodo porque desde adentro yo hago mi opinión, invierto mi opinión, y quiero decirles que no estoy de acuerdo en lo que está pasando. Y toca todos los temas que estamos viendo. Y finalmente remata en su conclusión diciendo, si alguien ha desviado, si alguien ha cometido algún delito, nosotros vamos a hacer dos cosas. Poner al Poder Judicial a trabajar en esta comisión posible de delitos, pero nosotros vamos a exigir que si le metieron mano al cajón, regresen lo que se llevaron. Yo veo competido, pero sin embargo creo mucho en esa hipótesis. Y veo competido, sin embargo, yo estoy muy convencido de que Héctor es un candidato diferente. Y que yo también, desde luego. No, pero que no traemos, como él dice, cola que nos pisen. Ahí está nuestra historia, la función pública. La mía un poco menor, pero ha sido muy específica. Y ahí está, como historia, para que la puedan revisar. Por fortuna, de los años 90 para acá, toda posición en gobierno nos obligó a rendir nuestra declaración de inicio de la función y de término de la función. Y ahí están, tanto en Contraloría como nuestras declaraciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda. Y ahí están nosotros. Y efectivamente, yo hice un esfuerzo para tener un capital con mi esposa y guardamos algo y tuvimos algo que hasta nos permitió atenderla. Y quiero decirles que a la vista está lo que tengo. No tengo más. No aspiro a tener yates. Maestro, la hipótesis a la que se refiere, que maneja Héctor Yunes, ¿será suficiente para revertir la pésima imagen que tiene el pregobierno? Bueno, no creo que sea suficiente. Es una hipótesis de comportamiento que él se compromete a cumplirla, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, a mí me parece que necesitamos más convergencia, más opinión al respecto. Yo creo en que nuestro candidato de nuestro partido, el que salga, pero en el caso de que salga él, él trae una posición muy clara, trae una historia. Aquí lo que vamos a buscar, si saliera él o saliera yo, que encuentren más al hombre que al partido. Esa es la realidad. Sí, además él es una gente que ha demostrado carácter y voluntad para hacer las cosas. Así es. Pues fue una verdadera sorpresa que usted apareciera como precandidato en este proceso interno del partido, porque durante muchos meses se mencionaron varios nombres de aspirantes, pero el suyo no se escuchaba. O sea, obviamente se veía el de Héctor Yunes, Pepe Yunes, Eric Lagos, Adolfo Mota, Alberto Silva, Jorge Carvalho, bueno, hasta Jorge Uscanga también creo que se estuvo promoviendo ahí. Pero nunca vimos a Héctor Herrera Bustamante y de momento, su, ¿no? Sí, cuando yo me entrevisto con el delegado para integrar mi expediente, una de las cosas que me pidió fue la alta discreción y yo cumplí. O sea, no anuncié previamente mi solicitud, sin embargo, por ahí alguien del partido dijo hay más aspirantes de los que se ven, no están todos los que están ni son los últimos que van a estar. Entonces, yo confié en eso y la verdad confieso, yo no esperaba que me aceptaran y me aceptaron. Y lo aceptaron. Y me aceptaron, sí. Coincidencias, todo lo demás, lo que la gente maneja, pues sí, pero satisfactoriamente puedo expresar mis ideas. Eso es lo que traigo. A ver, platicábamos fuera del aire, ¿qué veracusamos deben integrar el gabinete de que sea candidato, en Turjun, en Irlanda, usted, para poder hacer en dos años algo por Veracruz? Sí, mira, yo creo que yo definiría no tanto qué persona. ¿El perfil? Y no un perfil, ¿cómo decirles?, de papel, sino un perfil de experiencia. Es decir, es necesario tener un papel que garantice que tuviste un estudio científico profesional. Mínimo. Porque hoy, bueno, hay muchas oportunidades de obtener doctorados y diplomados y todo eso. Pero a mí me parece que la primera cuestión es definir qué es ese perfil al que yo me refiero. Que tiene, por un lado, el perfil académico, entre comillas, o de formación, y el perfil de la experiencia. Una. Dos. A mí me parece que, independientemente de esto, cuando encontremos esos perfiles, hay que meterlos a elaborar el plan. Yo he visto, lamentablemente, en estos gobiernos donde he participado, que el plan está por un lado, y al rato, a medio camino, sale el de Copa de Ver y dice, vamos a hacerle indicadores al plan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Primero van los indicadores y luego el plan, ¿no? No puedes trabajar de otra manera. Sin embargo, así lo hicieron. Apenas unos... Un fidel. Ocho o diez años. A la mitad del gobierno le metieron los indicadores. Y cuando revisamos indicadores y revisamos el plan, la verdad que era otra cosa el indicador. Era como una redirección del plan. A mí me parece que lo fundamental es encontrar este perfil de experiencia y de formación. Obteniéndolo, a mí me parece que el gobernante o el elegido tiene que llamarlos y sentarlos a hacer este plan para poder involucrar, seleccionado este primer nivel de función pública, cada uno a meter a sus funcionarios adentro para poder involucrarlos al plan. No podemos hacer un plan que no se conozca, que no lo manejen. Tienen que participar todo el gobierno en ese plan. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que habría muchas posibilidades. Hay mucha distancia entre julio y el primero de diciembre para poder trabajar y hacer algo que pudiera garantizar tener un funcionario preparado, entrenado. Bueno, espero que entrenado, pero preparado para lo que va a asumir. Esa es la idea que tengo. Sí, porque además, por lo corto de la administración que viene, que van a ser nada más dos años, te va a requerir gente de mucho oficio, mucha experiencia aprobada. O sea, no pueden perder tiempo en aprendizaje. Porque lo comentábamos hace rato, además, el próximo gobernador va a tener en contra que inmediatamente asumiendo el poder, en tres, cuatro meses arranca el proceso electoral municipal, elección de alcaldes. Y terminando la elección de alcaldes, arranca ya de inmediato prácticamente la próxima sucesión gubernamental para el 2018. Sí, entonces eso lo que hay que es revisar, supervisar y definir exactamente cómo va a ser ese orden. Y luego, ante la situación que observamos actualmente, con todo ese desorden administrativo, la sospecha del desvío, de malversación de recursos federales. La fundada sospecha del desvío. Entonces, imagínate el tiempo que se van a llevar, precisamente tratando de ver o de detectar dónde pudo haber desvíos o dónde no se han justificado las cuentas. Bueno, sí, eso es en materia de lo que es internamente el gobierno. Pero en materia de desarrollo, ahí parece que nos falta impulsar. Nos falta impulsar la producción natural que tenemos en Veracruz, la vocación natural que tiene nuestro territorio para poderlo desarrollar. Y yo creo que ahí nos hace falta un programa intenso de atracción de inversión, pero en cosas específicas. Y no precisamente el comercio es lo que hay que atraer, porque recientemente atrajimos un montón de comercios, plazas por todos lados, pero no privilegiamos la producción que tenemos. Y esa producción que, desde luego, nosotros la tenemos naturalmente, en la primera línea, agropecuaria. Pero de lo agropecuario hay que pasarlo a lo agroindustrial y a lo industrial. Entonces, la atracción yo, desde mi ángulo, que son cosas que expongo en privado, debe tener un plan de atracción de inversión para que vengan y fortalezcan y no desplacen. Inclusive, si hablásemos del comercio, a mí en lo particular me gustaría que las tienditas tradicionales que conocimos en nuestra época y que todavía existen por ahí las colonias más alejadas, ¿por qué no las hacemos Oxxo o Fasti o X24? Pero con el mismo dueño. Eso es lo atractivo, ¿no? Eso es para poder llegar abajo. Ese es mi punto de vista. Ese es lo que yo aspiro. A ver, Héctor, en cuanto a la elección de los nuevos integrantes del Congreso, viene el relevo, ¿no? ¿Qué tan conveniente es para el candidato del PRI al gobierno que aparezcan o se anden manejando, promoviendo, o autopromoviendo personajes identificados con la actual administración con la que se va? ¿O funcionarios de la misma, no? Que tratan de ser diputados locales. Sí. Bueno, yo primero quiero decir que no estoy en ese ajo. No estoy dentro de ese proceso. Para mí, sé que existe, lo veo, y sé que hay esa intención. Ha habido reuniones donde más bien parece concurso de porras que otra expresión, ¿no? Nos cuesta trabajo hablar a ambos. Y yo creo que es una manifestación de que el que grite más fuerte es el que tiene más gente y a lo mejor por ahí han de pensar que es... El aplaudómetro. Exactamente. Pero yo creo dos cosas. Primero, la convocatoria les va a poner sus reglas específicas. Sin embargo, ¿qué decirles? Tendrán que cubrir los requisitos de la convocatoria, en primer término. En segundo término, a mí eso de la protección que tienen por el fuero, pues yo siento que tenemos que buscar ahí una adecuación que no por tener un encargo público se deja de ser ciudadanos. Eso a mí me parece que no puede seguir siendo así. Hay que entender bien qué es el fuero, ¿no? El fuero es para proteger la función. Y hay quienes lo entienden que pueden hacer lo que quieren. Entonces, a mí me parece que... Si no es para delinquir. Aunque, exacto, no es para delinquir. Si fuese funcionario, si hay un delito, pues hay un delito. Y ese no se puede borrar con fuero. Ahí hay un proceso que seguir. Ese es mi punto de vista. Ya. Muy bien, pues hemos llegado a la recta final de su programa Polaca a la Veracruzana. Le agradecemos mucho a Héctor Herrera Bustamante, precandidato a gobernador de la Alianza para Mejorar Veracruz, que haya estado aquí con nosotros en Polaca a la Veracruzana. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Raúl, gracias Manuel, gracias Pepe. Decirles que... Aprovecho para decirles que al público que nosotros tenemos fe, tenemos mucha fe en cambiar a Veracruz. Gracias. Muy bien, entonces el 13 de marzo es la convención. La convención, sí. ¿Y qué va a suceder allí? ¿Le va a levantar la mano a Héctor Yunes Landa? A ver, ¿qué no puede...? O Héctor Yunes se la va a levantar. Ya tiene listo el lugar donde... Yo voy por delante. Es claro, la preferencia está sobre él. Pero yo me quedo... ¿Va a hacer su luchita? Voy a hacer su luchita. Yo sé que estoy... La visión me permite verlo a él ya como candidato. Esa es la realidad. ¿Y también se lo imagina como gobernador? No me lo imagino. Yo, en lo que a mí cabe, lo aseguro. Órale. Yo lo aseguro. Qué bueno. Lamentablemente por eso dicen que nomás anda ahí de dama de compañía. Bueno, no cualquiera, ¿verdad? Es decir, muchos hubieran querido tener ese privilegio. Ya hubiera querido el Chili Willis, ¿no? ¿Qué hubiera dado? ¿Qué hubiera dado? Caravallo, ¿no? No, no, no. Esas alimañas y tepocatas no merecen. Yo espero ser digno. Claro, claro. Siempre lo ha sido. Gracias, gracias a todos. Raimundo Jiménez, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Pepe, Manuel, don Héctor. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Y ojalá ahí nos dé la sorpresa ahí, el día de la convención. No hay sorpresas, va a ser Héctor. Sí. Es la primera entrevista así que concede, ¿verdad? A un medio de comunicación así amplia, extensa. Sí, amplia, extensa. Pero no trae un discurso estridente como los demás. No solamente como el otro precandidato del PRI, sino todos los demás precandidatos del resto de los partidos, ¿no? Todo el mundo trae un discurso muy tronante, muy estridente. Muchas gracias. Descalificador. Vemos propuestas, cuando menos, aquí, ¿no? Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y enfocadas a la área educativa, que es tu especialidad, ¿no? Es mi, es mi, es mi, pues sí es mi especialidad, pero es mi pasión. Y yo creo que las cosas se deben hacer con eso. Y es una forma de llevar a un Estado, a un país, a una comunidad, al desarrollo. La educación. Sí. 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 Definitivamente. Manuel Rosete, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Héctor. Gracias a ti. Pero sobre todo gracias a usted que nos ha acompañado a lo largo de esta hora. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche aquí en Polaca, a la Veracruzana. Buenas noches. Que descanse. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.